¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué viniste? Vine a explicarle que hubo un malentendido y que si quiere se puede reincorporar a su trabajo. Eso le dije a Josefina. ¿A Josefina? ¿Te dice Josefina? No, por favor. Mira, agradezco de corazón el gesto tan elegante de tu parte, pero... Mi mujer, la Jose, no va a volver a trabajar porque no necesita el trabajo. ¿Estamos? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Es que ese dato yo no lo tenía. Parece que tiene algunos malentendidos, algunos malos datos. ¿O no, Jose? Mira, si quieres encontrar a alguien que te cuide a tu abuelita, puedes buscar en el diario, como lo hace toda la gente. Mejor no. ¿Vamos, mi amor? Dale. Que le vaya... Muy bien, ¿ah? Que Dios lo bendiga. Ahí viene. ¡Ah! No es bruto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Así que esa era la viejita que cuidabas? ¿Eh? ¿Por qué no te sentás y hablamos como dos personas civilizadas? Juan es el nieto de la abuela que cuido. Jamás. Jamás. Escúchame. Jamás me dijiste que tuviera un nieto. Jamás. Sí, sí que lo dijo. Nosotros lo sabíamos. ¡Usted se calla! No hay bristeza a mi mamá. Si vos no la escuchás, la José no tiene la culpa. Ella dijo que la abuela tenía un nieto y que el nieto la contrató. Ahora, si vos no te imaginabas al nieto así... No, es que ni siquiera puede pensar menos para imaginarse cosas. No te canses. ¿Y tú no encontraste nada mejor que después de que te despidieron pararte en la rejita ahí con una sonrisa de oreja oreja? No, ¿sabés que no me despidieron? No, no me despidieron. Fue un malentendido del papá con Juan. ¿Sabés que no me despidieron? ¿El padre? ¿Cuántos tipos viven ahí, acá? ¿Por qué me cansás? Tanto, Franco. ¿Por qué me cansás tanto? Me hiciste pasar un papelón allá afuera que ni siquiera tenía ganas de hablar. Ni siquiera podía mirarlo a la cara. Estoy hasta acá, nene. Estoy hasta acá. Así que ahora el malo de la película soy yo. Soy, está bien, nene. Ahora vos sos la víctima. Siempre vos sos la víctima. José, vení. ¡José! Si estos dos siguen así, terminan mal, ¿eh? Ojalá. Tomá, Manu. Comprate esas zapatillas que tanto querés. No, pero con cien me arreglo. Mirá que tengo. Dale, aprovechá que me agarrás dulce. Dale, agarrás, agarrás. Bueno. Eh, ¿qué haces, pibe? Qué grandote que está. ¿Qué come bulones? ¿Ibas a ser policía, como decías cuando eras chico? No, ni el pedo. Te felicito. Este laburo es una mierda, che. Vamos, nene, vamos. Vamos. No, no le de bola. Hay de todo acá, ¿eh? Sí, no tengo duda. Sí, bueno. Escúchame, no le digas nada a mamá, ¿eh? Si no se me arma en casa. No, está bien. ¿Está? Dale, comprate. Chau. Hasta luego. Chau, hasta luego. Dejá eso, que quiero hablar unas palabras con vos. ¿Cuántos secretos que tenés, Bolina, eh? ¿Podés venir? ¿Quiero hablar con vos? No, gracias. Disculpame, José. Me desubiqué. Perdón por los gritos y eso, lo siento. ¿Para vos siempre es así? ¿Siempre armás el problema y después venís a pedir perdón? O sea, ¿nunca aprendés? De todas las discusiones que tuvimos, ¿nunca aprendés? Vos sabés, es mi carácter. A veces me desboco, se me va un poco, eh. Disculpame. De verdad. Está bien. Está bien. ¿Me querés decir qué te pasó? Los celos. Y también nunca me lo imaginé así. ¿Así cómo? Así... Pensabas que era el hombre lobo. Pensabas que era el hijo de Frankenstein. Que era un nene de doce. ¿Cómo? Viste. ¿Qué? Lo reconoce. ¿El qué? Que el tipo pintón. Que te podría gustar el día de mañana. O sea, en definitiva, tengo razón. O sea... Olvídate. Da igual. El tipo ya te despidió. No lo vas a volver a ver nunca más. No, ¿sabés que no? No sé si no lo voy a volver a ver, porque justamente el señor me estaba diciendo, antes de que llegaras, que hubo un malentendido y bueno, uno nunca sabe. Está bien, está bien. Así será. Sí. ¿Por qué no hablemos de otra cosa mejor? Sí, mejor hablemos de otra cosa. Sí. ¿Te parece hablar de esta noche? De esta noche. ¿Te gustaría dormir conmigo? Dormí. De esta noche. ¿Por qué estoy muy cansada? ¿Hace cuánto tiempo que no estamos juntos? ¿Hace cuánto? No hice la cuenta, ¿sabés? No la tengo notada en ningún lugar. ¿Te ayudo a recordar? ¿Hacer un poquito de memoria? Por favor. ¿Por qué? Con tanto... ¿Un día? ¿Una semana? Un poco más. ¿Más? ¡Qué fríos! Un poquito más. Un poco más aflojados. Te voy a matar. Mátame ahora. Ah. La bruta, Serena. ¿Cómo de quién te estoy hablando? No, es que te juro que no sé de qué me estás hablando, Rafael. La brutita, la que contrató a mi hijo para cuidar a mi madre. Ah, sí, sí, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué la echaste? Serena, mi amor, estás desconectada y eso me preocupa. Nosotros necesitamos gente nuestra, de confianza, para llevar adelante el plan. Sí, lógico. Bueno, mi hijo quiere hacer las cosas a su manera y eso no nos conviene. Nosotros tenemos que poner a la gente. Por eso te pido que me ayudes a encontrar a alguien. ¿Yo? Yo no tengo ni idea de lo que... No sé qué me pedís. No, es que... Me parece que la acabo de encontrar. Ahora te llamo. ¿Carmela? Sí, señora. Sí. ¿Te interesa ganarte unos pesos extras y ahorrarte la pensión? ¿Qué pasa, Molina? Que tengo un día de mierda y estoy muy ocupada. Pasa que mi pibe nos vio salir del telo, eso es lo que pasa. ¿Y yo qué culpa tengo? Nada, qué sé yo, se la dibujé. Te lo digo para que nos cuidemos de ahora en adelante. No sé, viste, le dije que estábamos en un operativo y bueno, zafé. ¿Te escuché? ¿Cómo me escuchaste? Ah, resulta que ahora escuchás atrás de las puertas también. Hubiera preferido no escuchar nada, Molina, pero te escuché y la verdad que me jodió mucho lo que le dijiste a tu hijo. Así que hay cosas que no tienen importancia. Y esa cosa, por ejemplo, ¿soy yo? Pero, negrita, ¿es lo primero que se me ocurrió? ¿Qué otra cosa le iba a decir? ¿Qué me querés? Pero para decirle hay que sentirlo, ¿no? Decime, Molina, ¿vos lo sentís? ¿Eh? ¿Eh, Molina? ¿Por qué le echaste? Dame una buena explicación de por qué la despediste. ¿Te podés calmar? No, 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 porque no solo la despediste, sino que me involucraste a mí. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué te pasa? Si Josefina estaba bien acá, la abuela estaba feliz con ella. Eso mismo. ¿Por qué la despediste? Pero eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué te pasa a vos? ¿Tanto te preocupa una simple empleada doméstica? Tan, tan atento estás a ella, ni siquiera te preguntás el motivo por el cual la despedí cuando yo llegué. No, 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 es que ese no es el punto, papá. Pasás por encima de mis decisiones, haces cosas involucrándome a mí, me estás hartando con tu actitud. Desde que llegaste, tú, desde que llegaste estás a la defensiva, yo estoy haciendo todo lo posible por acercarme, porque las cosas estén mejor. El ejemplo es lo que pasó en mi casa. Ni siquiera me diste la oportunidad de presentarte a mi novia, además de dejarme plantado con el almuerzo. Vos sabés muy bien cuáles fueron las razones. Sí, sí, claro que lo sé. Porque encima me querías hacer cargo de la locura de sacar a mi madre de la casa. Yo todavía tengo mis dudas, papá. Ay, Juan, dejate de joder, ni siquiera aceptás que estás pasado de revoluciones. Y lo peor, que tomás a la abuela como excusa para atacarme. No, yo solo estoy tratando de hacer las cosas bien. Mira, mira, hijo, vos no sos el salvador de nadie. Yo me ocupo de la abuela mientras vos vivís tu sueño americano. Las cosas ahora se hicieron a mi manera y funcionaron bien. Yo sé lo que es mejor para ella. Sí, internarla y sacarte el tema de encima, así de fácil. No, 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 no. Hice poner una caseta de seguridad en la esquina. Y cuando vengan esta gente, yo voy a hablar con ellos, los voy a advertir que estén muy atentos de que la abuela no ande dando vueltas por esta cuadra. Otra cosa más, conseguí una persona que la cuide. Así que, por favor, Juan, vos dedicate a tus cosas, a la música y a mí, dejame en paz. Yo abro. Adelante, adelante, Carmela. ¿Qué tal? Le manda a la señora Serena. Sí, sí, sí. Bueno, a mi hijo ya lo conoce. Así que ahora le voy a presentar a mi mamá que esa es la señora a la que va a cuidar. Por acá. Maru. Mi amor, ¿qué haces acá? Estaba yendo para allá, para el ciber. ¿No habíamos quedado ahí en encontrarnos? Sí, sí, sí. Sí, ya sé, pero... Ya sé, estaba tardando, pero mirá, este es el motivo. ¿Te gustan? Así lava las culpas mi viejo. Me conviene, ¿no? Sí, están buenas. ¿Qué te pasa? ¿Te peleaste con tus viejos? No. Mucho peor. Tenemos que hablar, Manu. Sí, dale, sentate. ¿Qué pasó? Tengo un atraso. ¿Cómo un atraso? ¿Estás segura? Sí. Sí, obvio que estoy segura. Te juro que tengo mucho miedo. Bueno, mi amor, tranquila. Tranquila, no pasa nada, che. Es imposible si nos estamos cuidando. Hagamos una cosa. Vamos al ciber y después vemos, ¿vale? ¿Eh? ¿Me estás cargando? ¿Es lo único que se te ocurre decirme? Creo que estoy embarazada, ¿no lo entendés, Manuel? Carmela, nombre de trola, viejo. ¿Por qué tenés que meterte con el nombre de la mucada? ¿Y por qué es así? Bueno, qué sé yo, no sé, discúpame. Lo que pasa es que siempre me pasa lo mismo. Asocio nombres a personas. El otro día me pasó lo mismo con mi exmujer, no sabés qué papelón. Estaba con ella y de repente me tiró un nombre y yo... ¡Basta, basta, basta! Hablar de tu exmujer, estoy... Estás monotemático, ¿eh? Insoportable. No me escuchás, en ningún momento me estás escuchando. Vos te das cuenta, ¿no? Que estás hablando... ¡Oh, oh, oh, oh!